Yo no pretendo ser el primero al que le entregues el corazón No me preocupa si en tu pasado alguien estuvo antes que yo Y no me importa si hubo otras manos que tropezaron con tu pudor No pierdo el tiempo ni me desvego Si hoy puedo respirar el aire que me das Guardabas para mí el verdadero amor El último en nacer es que tu corazón me das En una entrega sin medida La adulta primavera de tu vida Guardabas para mí el verdadero amor Tu sabia desnudez tiene mejor sabor que importa Guardabas para mí el último en tu piel Yo no pretendo ser tu maestro Para llenarme de vanidad Fue suficiente con conocerte Y es una fiesta Tu intimidad Tus ojos pueden ver en los míos como en un libro Lo que me encantará Lo que me encantará Y me adivinas el pensamiento Lo que haces de rogar Cuando te quiero amar Guardabas para mí el verdadero amor El último en el último en nacer es que tu corazón me das En una entrega sin medida En una entrega sin medida Soy yo Soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!